Y más invitados, ya estamos con Laura Vera, ella es la presidenta de la asociación Amas de Casas del País, acá en la provincia de San Juan. ¿Por qué ella nos está acompañando? Porque el EPRE le pide que se retracte sobre algunas expresiones que ella ha tenido. Es decir, han intimado a Laura Vera. A retractarse, sí, bueno, o a, digamos, a rectificar, porque hasta ahora no han pedido ratificar y no rectificar. Es medio extraño, pero bueno, justamente está Laura con nosotros. Gracias, Laura, por acompañarnos. Gracias, gracias por la invitación. No, por favor. Es una situación que, a previo, bueno, causa gracia, digamos, porque en realidad tampoco hay un marco, digamos, legal que permita, digamos, este señalamiento que hacen desde el EPRE hacia tu persona. Sí, mucha preocupación también, porque están más ocupados en enviarnos una carta de documento a nosotros que en realizar los controles específicos y los pedidos de los usuarios, ¿no? Para mejorar no solamente el servicio, sino en este caso el tema de las boletas que han llegado, que son realmente impagables y de acuerdo a las expresiones de los mismos consumidores, que no son exactas, ¿no? Nosotros le decimos que a don Rivera, en vez de estar enviándonos cartas a nosotros, que se presente a nivel nacional y pida tarifa diferenciada, porque en los días como hoy, es inhumano apagar un aire acondicionado o un ventilador para no gastar, ¿no? Y en el caso que sea voluntario, porque ayer también hemos tenido ya información de que muchos sectores de la provincia ya están realizando cortes de luz, digamos, algunos programados y otros no programados porque no se avisan y zonas, digamos, de mucha población que han estado sin luz ayer con una temperatura muy similar a la de ahora, de 37. Por eso, nosotros decimos que el ente tiene que tomar medidas con relación a estas cuestiones tan necesarias y sensibles. La gente no es que no quiera pagar las boletas, no las puede pagar, estas boletas grandes que han llegado. Y entendemos y siempre hemos dicho que el mayor problema es el costo de la energía a nivel nacional y de la distribución, que en el lapso de cuatro años ha subido el 3.000% y que ahora en diciembre nuevamente se va a acrecentar, ¿no? Pero no pasa en las otras provincias lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, no puede ser que gran parte de la población sanjuanina estemos derrochando, como dice Rivera, sino que hay un problema con el tema de las mediciones, un problema claro, que ni siquiera es un problema de medidor, porque cuando nosotros hicimos los reclamos, hace dos meses atrás, retiraron casi la totalidad de los 200 reclamos que llevábamos. Pero eso no modificó que a las familias les venga menos o que se les haya dicho, bueno, sí, se estaba midiendo mal. Por el contrario. Estábamos un caso testigo de una vecina que nuevamente nos acompañó ayer de San Martín, que en la primera movilización hicimos una presentación por una boleta de 8.000 pesos que le había llegado, una familia de, familia de tipo, cinco personas. Y que obviamente después de esa boleta de 8.000, más se cuidó ella con estar apagando todo artefacto que no tuviera funcionamiento, desenchufando, o sea, extremando ya los cuidados, ¿no? ¿Cuánto? Le llegó 22. Claro. Ahora tiene dos boletas de 22.000 pesos. Entonces, decimos, si con todo lo que estamos sufriendo y estamos padeciendo, y que en virtud de eso también estamos haciendo un ahorro más allá de lo humano, porque es lo que hablamos, ¿no? Sí, 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 de la voluntad de uno. No puede ser que hayan expresiones como estas que hay de parte del director. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Para la gente que nos está viendo y que no saben de qué se trata esta intimación, ¿por qué es que a vos te intiman desde la provincia? Yo creo que lo que más molestó, aparte de esto, es el hecho que nosotros hemos dicho que el EPRE gerencia o administra nuestros recursos, que contra más cara llega la boleta de energía, más recauda. Pero eso lo decimos con conocimiento y que todos los sanjuaninos saben, que el Fondo de Interconexión en 500 y Piede lo maneja o lo administra el EPRE y los distribuye para hacer obras. Entonces, lógicamente no puede ser arte y parte. O sea, si a nosotros las boletas nos aumentan, la recaudación del EPRE también aumenta. O sea, eso es lo que hemos dicho y lo que ha molestado, pero es basado en una realidad que existe. Hay, digamos, una posición que indica que, bueno, o tu idea, digamos, sería avanzar hacia un gerenciamiento total, digamos, del EPRE. No, lo que nosotros decimos es que el ente regulador de la energía debe cumplir otra función, no estar realizando obras. Entonces, primero, estamos en total desacuerdo con el impuesto ese y con muchos impuestos provinciales y municipales, fundamentalmente, y lo hemos dicho un millón de veces, ¿sí? Pero incluso nos parece hasta antiético que el organismo encargado de regular esta situación entre la empresa y los usuarios tenga esto, financie o administre estos recursos. Porque, o sea, mucho no le va a importar que paguemos poco. ¿No? Porque contra más pagamos nosotros, más recauda el EPRE para hacer obras. No estamos diciendo que robe, no estamos diciendo absolutamente nada de eso. Decimos simplemente que lo que se recauda, ellos lo administran para realizar mejoras. Claro, que digamos hay una especie de sospechosa, digamos, manejo, por decirlo de alguna manera, donde ellos, además de ser controladores, son recaudadores. Entonces, es medio difícil que tomen en cuenta, digamos, reclamos. Si lo que necesitan justamente es recibir más dinero. Pero, pensemos que detrás de todo esto hay gente, hay personas, está la sociedad, que es la que paga boletas con costos que realmente son impagables. Esa es la realidad. Bueno, y eso es lo que me preocupa también. Ayer leí a un informe que había sacado Energía San Juan y el EPRE, en donde hay una tabla que dice que 78 mil usuarios consumen de cero a mil pesos. Eso es mentira. O a lo mejor los 4 mil que están en el rango de los 6 mil pesos, los tenemos a todos haciéndonos reclamos dentro de la federación, ¿no? Porque son muchísimos los reclamos de personas que supieren los 4 mil. Yo creo que todos tenemos un amigo, un familiar que ha recibido una boleta, pero excedido en los costos, excedido. Ahí, en la movilización, habían llevado boletas que no las pudimos presentar porque ni siquiera nos abrieron la puerta, así que más que una presentación, en este momento fue un escrache, porque hicimos un acto en la puerta y todas superaban los 6 mil pesos. Todas. Claro. ¿Sí? Y había boletas hasta de 22 mil, como dije, dos boletas de 22 mil. Y había una señora que en tres boletas se le habían apuntado 29. Dice, mire, mi marido está sin trabajo. Yo, dice, hago semitas para vender pan y tengo la asignación. ¿Cómo voy a pagar esto? Tengo nenes chiquitos. Había una señora que tenía un nene con discapacidad. O sea, y que necesita tener lo básico para su vida. La heladera funcionando, un ventilador. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es muy preocupante y nosotros estamos ahí insistiendo. Y estamos al inicio del verano, ¿no? Todavía no arrancan los calores. La heladera, sobre todo, digamos, con energía. El otro análisis que veníamos haciendo y que nos llamaba la atención era que teníamos reclamos de toda la provincia, ¿no? Reclamos propios y reclamos que nos hacemos hueco, ¿no? De los departamentos alejados y todo esto. Pero no había reclamos de caucete. Entonces, empezamos a agarrar y a pedir boletas de caucete. Y en caucete las boletas... ¿Caucete tiene cooperativas? Caucete tiene estatizada la energía. Estatizada, sí, sí. Entonces, al llegarnos las boletas, las boletas más caras que nos han llegado han sido de 1.800 pesos. Y eso que nos han llegado muchas boletas. Entonces... No creo que en caucete ocupen menos luz que en cualquier otro departamento. Tenemos la misma temperatura. Tenemos la misma temperatura, sí. Y tenemos el mismo problema económico, ¿no? Que fruto de la crisis, como yo creo que con ustedes conversaba la vez pasada, se utilizan menos artefactos eléctricos por una cuestión lógica. Entonces, por eso también dentro de los pedidos está que se empiece a mirar la estatización de la energía en general de la provincia, ¿no? Porque no podemos pagar las boletas que estamos pagando y tampoco se le está dando incluso hasta la posibilidad de pago. Porque hay gente que dice, bueno, ya me llegó 8.000 y lo tendré que pagar. Pero no puedo pagar 16, porque seguro que se lo juntaron las dos, ¿no? Quiero un plan de pago, solicito un plan de pago. Dos o tres veces. Claro. Entonces, tampoco. Sí, no, no, difícil. Bueno, la situación de estatización se viene hablando desde ya hace bastante tiempo. Recuerdo desde el gobierno del ingeniero Gioja, también en algún momento se planteó la posibilidad de, bueno, estatizar justamente el servicio eléctrico de la provincia. Nunca avanzó demasiado, en otro momento se pensó en que cambiaba la gerencia, se iban los que estaban, venían otros nuevos. Lo que sí nunca se ha podido lograr es un servicio eficiente. Eso desde siempre. Y eso nos costó a nosotros ser parte del, nosotros tanto insistimos en el 2016 que nos hicieron parte del consejo que tiene el EPRE. Y, bueno, cuando en la primera y única reunión que nos invitaron a participar, nosotros estábamos en desacuerdo con el aumento que se les iba a otorgar a la empresa, la posibilidad de aumentar, ¿no? Porque considerábamos que no habían hecho las inversiones correspondientes para que ese aumento estuviera. No, no invitaron más. ¿Cómo sigue esto? ¿Siguen con reclamo, con un plan de lucha? ¿Cómo lo están trabajando? Ahora hemos decidido con la federación acercarnos al defensor del pueblo y elaborar un documento para ser presentado básicamente porque consideramos que el organismo que debería regular esta situación no es parcial y necesitamos un organismo parcial para que defienda los intereses nuestros de los usuarios en general. Sin duda. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Gracias.